Oye, que yo estoy viendo puntitos azules y me están picando los pies. Bueno, empezamos hablando de teatro. Justo es que yo les cuente algo más de teatro. Pues verán, les hablé del fantasma, de todas esas cosas. Imagínense que están en un teatro, o recuerden la última vez que estuvieran, y si salieron del teatro y miraron hacia atrás, seguro que notaron como que algo pasaba allí. ¿Qué ocurre cuando no hay nadie en un teatro? Pues nos lo cuenta Francisco Ramos de Castro, que es un dramaturgo y periodista, y nos habla de lo que ocurre cuando el teatro se queda solo. Sobre la comedia, si fue buena o mala da igual, ha caído el telón. La sala se llena de pronto de ruidos violentos. Pasos, toses, risas, chocan los asientos. En turbio hormigueo, la gente desfila. ¿Qué te ha parecido? Es lo que hoy se estila. No está mal. No corras, Andrés. Sí, María, no quiero esta noche perder el tranvía. Y la niña moderna, que una cita ensarta con el pelirrojo de la fila cuarta. Estaré en chicote. Y yo, corazón, ya verás mañana qué combinación. Y otro, con la vista haciendo un barrido, por si encuentra algo que se haya perdido. Y un señor con cara de chucho faldero, vuelve atropellando. Me deja el sombrero, lo busca a fanoso. Mírele, ahí está. Y sin dar las gracias, lo coge y se va. Ya han ido saliendo los espectadores. Ya no quedan músicos ni acomodadores. Ya han salido todos. La luz se ha apagado. Las localidades solas se han quedado. Y se advierte en ellas como un desperdicio. Da el telón de boca a su postre rostezo, mostrando el reverso de los decorados contra el alto muro del fondo apilados. Ríe el escenario mostrando la estilla por protésica y hierta de la batería. Y al quedarse en calma del foso al telar, las localidades se ponen a hablar. ¡Qué suerte la mía! Gime una butaca. He tenido encima a la mujer más flaca de cuantas había. Con el hueso sacro me ha torcido un muelle. Muerta de fatiga gruñela, la de al lado. Pues no te lamentes que a mí me ha tocado con sus ciento veinte kilos un barbián que tengo el asiento más blando que un flan. ¡Cállen las cotarras! Otra voz reída. Es una villosa de la última fila. No nos da la gana, gritan las primeras. Silencio, reclaman babias delanteras. Y como una bronca de masa coral, vibra el abucheo de la general. ¡Basta! Ordena un palco campanudamente. Parece mentira, señores, que gente, en vez de ocuparse de temas profundos, se insultan y increpan con gritos inmundos. ¿Saben que la dama de hoy se ha equivocado diecisiete veces? Yo las he contado. ¡Mentira! Otro palco rechaza en político. ¿Eh? Yo no me equivoco. Soy palco de crítico. Un son de sol feo tapa la respuesta. Do mi, do mi. Son las butacas de la orquesta. Y todos, butacas, palcos, galerías, prorumpen en una larga algarabía que se va pagando paulatinamente. Después, en la pausa profunda y silente, hablan dos butacas, las últimas. Chica, ¿cómo marcha eso? La niña es muy rica, pero él es un granuja. Ya ha engañado a cuatro. No deben dejarla que venga al teatro. Bueno, sí, de todos modos, no ve la función. Ay, pero ella está loca por el muy bribor. Que venga, que venga. Mientras venga, bah, peor si no viene en un día, será. Hablan dos modestas sillas de balcón. ¿Qué tal lo has pasado? Llena de emoción. Sobre mí he tenido cierta viejecilla que pasó llorando la noche. Pero qué cuita tenía la pobre si era obra graciosa. Cierto. Pero ella la escuchó llorosa porque a tiempo la vio con un hijo suyo. Y el hijo murió. No juntéis con ese, reclama con genio a sus camaradas un palco proscenio. ¿Por qué? El aludido protesta. Se a la vista está. Ha sido palco de un extraperlista. Furiosos rugidos, bandido, canalla, ladrón. El proscenio culpable se caña. Entre intermitencias se apaga el jaleo. Algún crujido o al mismiseo. Llegan de la calle lejanos pregones. Zumban los tranvías, rugen los camiones. Poco a poco crece el rumor vital que es como el aliento de la capital. Rendido el teatro, por fin se durmió. Las localidades se han callado. Y yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!